El fiscal Isaac Ferreira sobre este hecho bastante llamativo, dice la crónica. Buscaban un tractor y encontraron más de 25 camiones relacionados al operativo Ultranza. Buen día, doctor Isaac Ferreira, así fue. Sí, buen día a vos y a tu amable audiencia. Efectivamente, el día de ayer, en horas de tarde, 7, 7 y cuarto más o menos, nos comunica a la gente del crimen organizado que se constituyeron acá en Limpio, en el barrio Divino Niño Jesús, en la cual ellos fueron, digamos, fueron alertados a raíz de una constitución de un oficial de justicia del juzgado en lo civil del vigésimo quinto turno, en la cual este oficial de justicia vino a tratar de recuperar mediante oficio comisivo de dicho juzgado y en la cual ordenaba el retiro de un depósito ubicado acá en Limpio. Tal es así que al entrar y romper la cerradura en un depósito de gran envergadura, se encuentra el oficial de justicia con una sorpresa de que existían numerosos vehículos. Tal es así que el Departamento de Control del Crimen Organizado prontamente vinieron a constituirse, nos alertaron de dicha situación y vinimos en hora ya de la noche, previo, pedido a allanamiento del juzgado a cargo del doctor Gustavo Amarilla Ríca. En ese contexto empezamos las primeras dirigencias en lo que hace a constatar algunas situaciones, llámese vehículos, llámese existencia de documentos. Cerramos el acta de ayer aproximadamente en horas de la medianoche y continuamos el día de la fecha a las 8 más o menos, en la cual pedimos el comisionamiento también del allanamiento de gente de registro de control de automotores que tiene por finalidad, que tiene por finalidad la de identificar los vehículos con datos preliminares, verificación de motor, que así, chapas, si tienen chapas clonadas los vehículos, en fin, lo que hace a la función de control de automotores. También requerimos la presencia de crimen organizado, que ha sido el departamento que produjo este hallazgo a raíz de lo que te estaba explicando, y propiamente también la intervención de la CENAP, que es la que está a cargo operativamente hablando de la investigación de la causa a ultranza que el doctor DENAP lleva adelante. Ya, imagínense el asombro que habrá tenido este oficial de justicia que estaba buscando un camión o un tractor, no sé, y se encontró con una cantidad impresionante de vehículos que formaban parte de la investigación de ultranza, ¿verdad? Y acá la crónica dice, llegó gracias al sistema GPS, no sabía que los tractores ya tenían GPS también, o sea, hasta tractores se están robando entonces, doctor. No, básicamente ese tractor no fue robado, pero lo que tenemos una información primaria es que una de las sociedades fue la que adquirió este tractor, que no fue pagado en su totalidad, según aduce el oficial de justicia, y esa es la razón de la intervención de Automat, empresa dueña del tractor. Sí, acá me dicen los teleoyentes, corrigiéndome de inmediato, ¿verdad? Me dicen, no, generalmente se usa el GPS a los efectos del trabajo que hace el tractor en el campo, porque las cosechas y compañías se hacen por GPS, o sea, es una tecnología muy avanzada y tremenda, entonces ya tienen estos tractores. Así es, te corrigo también en el sentido de que encontramos 39 vehículos, no 25. ¿39? Estamos, 39, estamos corroborando uno por uno, va a llevarnos parte de la mañana, parte de la tarde, y vamos a tratar de terminar antes de anochecer, porque el motivo principal de la suspensión del trabajo de ayer fue que en este depósito no hay luz eléctrica, ¿verdad? Es por eso que estamos aligerando los trabajos, porque es bastante inmenso acá. Muchísimas gracias, doctor, por la comunicación. Muy amable como siempre. Pues a usted, hasta luego. El fiscal Isaac Ferreira, quien ya se encuentra con demás equipos realizando las investigaciones correspondientes a esos 39 vehículos que se encontraron en este depósito en la ciudad de Limpio. Gracias. Gracias. Gracias.